El expresidente Lenín Moreno y su esposa se pasan de ser los mejores padres. Le regalaron a sus hijas Irina y Karina 130 mil dólares. ¿De dónde? ¿Cómo? Vamos a verlo. El caso Sinoidro sigue generando dudas. En noviembre del 2018, el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González le donaron a sus hijas Irina y Karina Moreno 130 mil dólares. Fue una acción completamente legal y pública, pero hoy vista con muchísima sospecha. Y eso llama la atención. ¿Fue acaso una acción para esconder algo a la vista de todos? Irina Moreno dijo que no se pronunciaría sobre el tema. Su padre, el expresidente, dijo que todos sus actos fueron legales y a la vista de la Contraloría.